El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Hace mucho tiempo, cuando había la ciudad de Lucerna, seguía siendo un pueblo, un grupo de personas decidió poner fin al miedo que tenían todos los habitantes del pueblo de los dragones que vivían en lo alto del monte Milagros. El Espíritu Santo 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 El camino que les esperaba hasta llegar a la humanidad de los dragones era muy largo y complicado, pues el terreno por el que tenían que caminar estos aventureros era muy reclamadizo y de un gran desnivel. Además, no sabían con qué se podían encontrar durante el camino, pues hasta ese momento nunca nadie se había aventurado por esos territorios. El Espíritu Santo 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 Tras unos minutos caminando hacia el interior de la morida, en los que el sentimiento del mar y prueba el objeto, en el mundo donde los poderos encontraron, con uno de los poderosos dragones que allí vivían, y enfadaron con él una gran batalla, y el dragón sólo vivía desde sus dominios de los intrusos. Después de una gran intensa batalla, el dragón resultó herido por las almas abogadizas de los aventureros, y por el probando, todos los intrusos resultaron brutalmente heridos, y por el probando, el dragón resultó mejor, a excepción de uno que consiguió esquivar desde el otro parque. ¡Suscríbete al canal! El único aventurero que quedaba sano, cuando iba a ser atacado por el dragón, le pidió misericordia y perdón para él y sus compañeros, por haber entrado en sus dominios sin autorización, y con las más pobres intrusiones. El dragón, demostrando una recompaseña en Jesús, perdonó a todos los aventureros y creó de las propias heridas uscidas durante la batalla una piedra mágica llamada Dracolite que salvó y salvó a todos los vivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!